Dominicano soy Dominicano soy Dominicano soy Y estoy muy agradecido de la directiva por la invitación Y felicitarles también por lo que están haciendo con las becas a los estudiantes Un excelente, un magnífico trabajo Toca viajar apoyando la fiesta más grande de los dominicanos Nos reunimos a compartir sabor dominicanidad Toca viajar Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y goza, y tiene, y baila, y goza, con mucho Moviendo la cadera Ok, mujeres Moviendo la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha Bo, 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 Bo en a ver En donde vi, borréna me, en donde vi, borréna me, en donde vi, borréna me, en donde vi. ¡Ahí! ¡No cayó! ¡No se vando ahí! ¡Vamba! Me saluda Mark Levine, presidente de Condado de Manhattan, saludando, felicitando a todos los dominicanos hoy en su desfile, desfile número 42, un público animado, celebrando la República Dominicana. Así que, ¡que viva Quisqueya! ¡We are strong! We are one million strong. All of you here together, you have enormous power. This is a great community. So proud of announced $12.5 million today to build the Arts and Cultural Center with CUNY. And it's going to be a place to showcase all that we love and cherish about the Dominican community. Let's have a fabulous parade, everybody. Great to see you. Quisqueyanos. ¿Dónde están los dominicanos? ¿Y dónde están los dominicanos? ¿Y dónde están los ibaellos? ¿Y los capitaleños? ¿Y los del sur? ¿Y los del este? ¿Y los liceitas? ¿Dónde están? ¿Y los aguiluchos? Bueno, gracias por estar aquí en este año que el desfile celebra el merengue. Nuestra música autóctona. Así que les felicito a todos ustedes. ¡Y que viva la República Dominicana! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Y ahora el desempleo! 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 ¡Y ahora el desem La corrupción pa' arriba Y el peso que baja Y la delincuencia Aquí no se cura Y ahora el desempleo A nadie le importa Que viva la República Dominicana Que viva la República Dominicana ¡Suscríbete al canal! 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 para la camina. Un lugar de ban y dirigió el Centro Cívico Cultural Dominicano. Y agradecer su empeño en mantener viva nuestra tradición. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Posadera total. Pa'lante, 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 pa'lante. Y vamos. Y ahora el hombre más famoso de la tierra te va a enseñar a cepillar. Shake that Jimmy, baby. Shake that Jimmy, go go pop pop that Jimmy baby Shake 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 that Jimmy baby Shake that Jimmy, go go pop pop that Jimmy baby Papi pa 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 pa... bringen Mipíen... A Campulla, aquí hay barys... mucho barys... es tu barys... mi gente es mía... la tir crudo... en alegría... vamos juntos... a la montaña de mi patria... Dominicana, el acordeón, tocando fuente y esto es cierto, yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza, volviendo la cosa maravillosa, con mucho swing, gelatín, calientita, con meletín, quiqueyana, qué buena, baila usted, haz la vuelta pa' mí otra vez, llegó el negro de la joya, pulado de esta gozadera total. Vamos a gozar, vamos a bailar, la fiesta está buena, yo me voy a quedar, vamos a gozar, vamos a bailar, la fiesta está buena, yo me voy a quedar. Baila, baila, sigue, sigue, voy a quedar, que comienza la fiesta. Mira, agarra a tu mujer y hace brillar, se ha hecho. Se pilla, se pilla, dominicanizando tu mira, 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 dicedito, líquen, párate, 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 discontinu nutrition, vaya, mueve los pies, guaya los dos, con lo que tu maize te dio. Así. Dominicanizando así, dominicanizando, Hasta la tambora, dominicanizando, recoja. Hasta la mañana, con el gallito, guayando con con, con con lanito. Hasta la mañana, con el gallito, guayando con con, con con lanito. Dámelo, muévete, da la vuelta, muévete, da la vuelta. Señoras y señores, las manos biónicas, de King de la Rosa, King del Maestro, Don Alseño de la Rosa, apriétame mami, oye tiguerita. ¿Quién eres tú, la niña? Soy yo, 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 soy yo. En el señate cómo se juega la grande liga, gozadera total, total. Eh, 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 eh! ¡Ay, mami! Aquí está tu único manito de tu vida, tanto peon que la rica. ¡Machete giré, papá! ¡Venga, apriétame mami! si, 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 y déjame en Aventica. Aventica, amiguela brutal, botadera total. Batiendo, su, disponito . Si encontré la mujer que me quiere en la estelosa Ya si encontré la mujer que me quiere en la estelosa Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella Shake, 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 shake Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Posadera total Palante, 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 palante Y por��라고요 Y ahora el hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar a cepillar Shake the jimmy, baby Shake the jimmy Shake, 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 shake Shake the jimmy, baby Sing that Jimmy is God. Tribe baby. B-b-b, b-b-b, b-b, b-b. ί, é, òúú. SAC A BUCHA SAC A BUCHA GERI BODY MOVE YOUR BODY EVERYBODY MI GENTE MÍA LATINO EL MUNDO EN ALEGRÍA VAMOS JUNTO A LA MONTAÑA DE MI PATRIA DOMINICANA EN LA CORDIÓN Tocando fuertes Y ESTO ES CIENTO YO QUERO VERTE CHOCANDO CUERPO MOJANDO LA ROPA ASI SE GOZA MOVIENDO LA COSA Maravillosa, con mucho swing, gelatín, calientita con melestin, Kikeyana que buena, baila usted, haz la vuelta pa' mí otra vez. Llego el negro de la joya, culado de esta gozadera total. ¡Suey! ¡Vamos a gozar! ¡Suey! ¡Vamos a bailar! ¡Suey! ¡La fiesta está buena! ¡Suey! ¡Yo me voy a quedar! ¡Suey! ¡Vamos a gozar! ¡Suey! ¡Vamos a bailar! ¡Suey! ¡La fiesta está buena! ¡Suey! ¡Yo me voy a quedar! ¡Baila, baila, baila! ¡Sigue, sigue! ¡Le voy a quedar! ¡Los a high five! ¡Useye! ¡Yeah, wayuu! ¡Que comienza la fiesta! ¡ione Ey 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 Pey Mira agarra a tu mujer y hacen brillar si alguémเ能 Se pilla, se pilla Dominicalizando tu mira Dominicalizando tu vida Dominicalizando tu mira Dominicalizando tu vida Dominicalizando tu vida Dominicalizando tu cuerpo con un perigo naviao que presento Esto es Dominicana es mi país La tierra donde nací Dominicana es mi país Yo quiero cantarle a ti A sus carnavales A sus bellas ciudades A su gran cultura Que llevo en mi alma Acanto bonito Yo te canto así Hoy le canto a Reina y también a Madrid Es mi tierra grande y bella Linda como primavera Tu luna que es perrura Tus estrellas, noche de locura Dominicano alza la mano Alza la rinalto que en este día le canto A mi quisqueya que quiero tanto Dominicano alza la mano Alza la rinalto que en este día le canto A mi quisqueya que quiero tanto Le canto a todos los barrios Le canto a todas sus playas Le canto a mi gente sana Le canto con el alma Le canto con el alma Le canto con el corazón Le canto Santiago querido Le canto Le canto con amor Le canto A todos los barrios Le canto A mi gente sana Le canto A mis lindas playas Le canto Le canto Le canto con el alma Le canto Le canto con el alma 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 en el mismo trayecto del sol. Ya lo sabes. Eres mi tierra y te vengo a cantar. Aunque viajo por el mundo, aquí es que ya vengo a parar. Eres mi tierra y te vengo a cantar. No importa lo lejos que estés, dominicano siempre seré. Eres mi tierra y te vengo a cantar. Soy dominicano con orgullo y a ustedes les vengo a cantar. Eres mi tierra y te vengo a cantar. Y el que sea dominicano, ¡que levante la mano! ¡Eres mi tierra y te vengo a cantar! ¡A un paísito que le gusta a la gente! ¡Durísimo! ¡Giménez! ¡Que viva Quiscaña, la bella! ¡Que viva dominicano! ¡Que viva dominicano! ¿Suena Henry Jiménez? Estoy aquí, pero mi mente está allá. Estoy aquí, pero mi mente está allá. Eres mi tierra y te vengo a cantar. Nacido en López Cabrera, soy hijo de Quisqueña. Eres mi tierra y te vengo a cantar. Yo soy hijo de Santiago, para gozar. Y eres mi tierra y te vengo a cantar. Y que vivan las mujeres, de mi Quisqueña. Y eres mi tierra y te vengo a cantar. Y con orgullo que... ¡Homilitaron nosotros! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay papá! ¡Qué loca que estás! ¡No! ¡Santo Bobito, mamá! ¡Homilitaron! ¡Qué loca que estás! ¡No! ¡Santo Bobito, mamá! ¡Homilitaron! 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 ¡Eso! ¡Y omilitaron! ¡Homilitaron! ¡Santo Bobito, mamá! ¡Homilitaron! ¡Homilitaron! ¡ wij 2018! ¡Por que los perros no es un resultados. ¡Homilitaron! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!